Camino de la calle Pero ya no está bueno porque ya no estás conmigo Tengo muchos recuerdos que no los puedo olvidar Me tomaba la mano y a volar por la ciudad Camino de la calle, este es mi mejor camino Pero ya no está bueno porque ya no estás conmigo Tengo muchos recuerdos que no los puedo olvidar Me tomaba la mano y a volar por la ciudad Música Y ahora que estoy mirado, como una piedra sin rumbo Ya no tengo tu mano, y de vuelo saco tu chumbro Como te extraño nena, y de vuelo volverás Para tomarte la mano, y volverás por la ciudad Ya volverás por la ciudad Ya volverás por la ciudad Ya volverás por la ciudad